Si la llego espina suéltale la rienda Y no estoy hablando solo de yeguas compa Porque llego espina que se respete Va a causar la envidia de muchas yeguas Y no perderá su paso al ver a otro caballo Porque llego espina no necesita frenos La rienda es solo de adornos Y como decía mi abuelo Suéltale la rienda si la llego espina Pero si se va, cámbiala por la mina Y afógele el reto Vuelva en real Suéltale la rienda si la llego espina No anda por ahí de cantina en cantina Marche en su paso y busca su casa Conserva su clase y su respeto si gana Porque llego espina que se respete Va a causar la envidia de muchas yeguas Y no perderá su espina y no perderá su paso al ver a otro caballo Porque llego espina no necesita frenos La rienda es solo de adorno Y como decía mi abuelo Suéltale la rienda si la llego espina Pero si se va, cambia la porgamina Y así nomás Porque llego espina no necesita frenos La rienda es solo de adorno Y como decía mi abuelo Suéltale la rienda si la llego espina Pero si se va, cambia la porgamina En el fondo de la rienda si la llego espina En el fondo de la rienda si la llego espina No se va, cambia la porgamina Y como decía mi abuelo Yo la llego espina No se va, cambia la porgamina Y como decía mi abuelo